Que Tobías nos ha estado mandando a Melchia a todos. ¿Así te imaginas que es el miedo una mancha negra? No es una mancha, es un hoyo. ¡Vamos, Pez! Ese muchacho ya estaba mal cuando llegó aquí. Díganle al viejo que así nos lo mandó. Que si se torció, fue allá con él. ¿Qué? ¿Cuál es tu mail? Natalia, tu mail es una estupidez. La gente no se muere por no obedecer cadenitas estúpidas. ¿Entonces por qué se murió la mamá de Sofía? ¿Y el profesor? ¿Ella quién es? Mi mamá. Está súper guapa. Está súper muerta. ¿Qué estamos buscando? No sé. Cualquier cosa. Natalia. ¿Qué? Oscar está aquí. Está aquí en algún lugar. ¿Qué no fuimos nosotros? Él es el que está... Víctor Oscoy está muerto. ¿O quiere que crea que un fantasma es el responsable de cuatro muertes? Natalia. Encontré algo en el mail. ¿En el mail? ¡No, guerra! Me voy a morir. Va a ser tu culpa. ¿En qué estás metido? No. 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 Gracias.